La enfermedad pulmonar urtiva crónica o EPOC se define como una enfermedad que la produce una limitación de flujo del aire que no es reversible, es progresiva. El tabaquismo es el principal causa de riesgo de producir EPOC en países industrializados. Se dice que un 25-30 por ciento de los pacientes fumadores van a producir EPOC. El otro motivo que produce es la exposición a biomasa, que es cocinar con leña, es un factor muy importante en áreas rurales. Y el tercer motivo es la contaminación ambiental.